Desde hace algunas semanas se viene preparando lo que es la sexta edición de los Mechones de San Juan que tendrá lugar pues a víspera de esta festividad en la playa de Melenara. Un acto organizado por la asociación de vecinos Meclase que cuenta con la colaboración en este caso en la elaboración del cartel con Pepa Sánchez que la tenemos aquí también y con el presidente Leo Hernández de este colectivo vecinal que está también para hablarnos un poquito de lo que va a ser el acto de este año cómo se ha venido trabajando y en qué va a consistir. Saludarles a los dos, tanto a Leo como a Pepa, ¿qué tal? Bien, gracias. Un año más, una edición más y algunas novedades este año. Sí, ya estamos ya ultimando, retocando los últimos detalles para el día 23 hacer pues la exposición de lo que es los Mechones de San Juan y como siempre esta es la sexta edición pero como siempre intentando mejorar, puntillar algunas cosas y este año pues introducimos algunos elementos como es el incluir dentro del recorrido de ese pasacalle cultural que nosotros queremos hacer, las tibicenas. Recordar que las tibicenas eran unos amuletos que se usaban, que usaban los aborígenes, los guanches antes en la antigüedad pues con motivo de la noche de San Juan pues para ahuyentar todos esos males, todos esos maleficios y quemándolos esa noche pues quemaban pues todo lo consiguiente a esa religiosidad por decirlo de alguna manera fijada en esa época. Bueno, esto viene André Cacer con este elemento más, con las tibicenas, una tradición que ustedes llevan ya en su sexta edición y que surgió bajo la idea de... Bueno, pues surgió bajo la idea de juntar varios elementos y rescatar varias tradiciones del barrio. Por un lado rescatar las serenatas que antiguamente pues hacían en el barrio cuando en los años 60 pues se rondaban las calles pues con las parrandas, tocando y cantándole a las mozas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Y por otro lado... Las chavalas, las citas aquí en Canarias. Y por otro lado pues el recordar lo que eran los mechones, que de ahí el nombre los mechones de San Juan. ¿Mechones? ¿Qué son mechones? Los mechones eran unas antorchas que usaban los marineros antiguamente, primero como labor de faena y después como labor de vida cotidiana porque lo incluyeron como un elemento más en su vida. Eran unas antorchas que recordemos que en los años 60, 70 no había alumbrado público y se usaba pues para eso, tanto para iluminar la playa como para ir a pescar, a cangrejear, como se decía antiguamente, todo lo relativo a la vida del marino. Bien. Lo has dicho claramente. Es una tradición marinera, pero una tradición como acto recreativo desde hace seis años porque cumplía una función determinada entre los marineros, los mechones, pero que es una tradición moderna, al fin y al cabo, la que ustedes vienen desarrollando desde hace seis años basado en un hecho que realizaban los marineros, ¿no? Exacto. Lo que hemos hecho es una fusión de muchas cosas y para todo un público variado. Entonces, lo que queremos es recordar, pero también realizar un disfrute y acorde a nuestra vida, ¿no? Y por eso se incluyen algunos elementos para los más jóvenes, como son los escupefuegos, la patucada. Es una mezcla y una fusión, la verdad, que es muy bonita y que recorre desde el barrio de Salinetas hasta la playa de Melenara y es una fusión de música, de sonido, de imágenes que conlleva a la explosión del júbilo de la gente que esa noche acude a la playa. Y este acto tiene su anticipo en lo que son los prolegómonos que vienen ustedes realizando en estos días con diversos talleres para elaborar los componentes de la actividad. Sí, llevamos varias semanas ya, pues, lo que es ultimando los trajes, pues, de todas esas personas que nos acompañan en el pasacalle, bien sea de brujas como de actores que van representando, pues, los zombies, los muertos, un poco recreando la noche mística y también, pues, lo que es la bruja, la bruja que sale en la procesión con nosotros. Ya está ultimada, ultimada. Faltan algunos retoques que ya hoy ya le damos el chapó. Muy bien, bien. Bueno, y la compañera Pepa, que está también aquí con nosotros, Pepa Sientia, ha sido la encargada del diseño y, digamos, de la elaboración, en definitiva, de la culminación de este cartel anunciador que están ustedes viendo ahora mismo, pues, en pantalla. Y que trabajo siempre cuesta, ¿no?, porque hacer un montaje de este tipo, pues, tiene sus horitas, ¿no?, Pepa. Sí, un par de horitas sí que tuvo, pero, vamos, nada más si no pensando en la tradición y cómo lleva a la gente de la playa, pues, toda esta fiesta, fue fácil recrearlo o imaginar lo que quería poner en el cartel. Que ha sido este año, como podemos ver precisamente, que si tú nos das unas explicaciones así de fondo, del significado del cartel, ¿no? Pues, mira, tiene el significado de esta noche de San Juan, está la luna, las caras de la luna, que siempre cuando miramos esa noche, la noche de San Juan, cuando hay esa luna llena, pues, siempre miramos a ver si hay caras, pues, eso quería representar las caras, los mechones que ves en la parte de abajo, el agua, muy representativa, que en esa noche, pues, sabes que... Sí, mucha gente, pues, la fundición que ves en los mechones, la gente que lleva a los mechones, la bruja, con ese fuego, y la hoguera, que en esa hoguera, pues, esa noche se quema, se intenta quemar todo lo malo que nos ha pasado el año y pedir nuevos deseos para el próximo. Y eso quise reflejar con esas caras, quemar todo lo que no nos gusta, o todo lo malo. ¿Es la idea base? Sí, es la idea base. Que el fuego purifique todo. ¿Otros años has colaborado también? Sí, todos los años, el que conoce aquí al amigo Leo sabe que engancha a mucha gente, y sí, de una manera o de otra, siempre colaboramos en lo que podemos. Además que a mí, para mí todo es un honor trabajar con ellos, y que me tengan en cuenta para estas cosas. Y además que las haces en casa, pero como una profesional. Bueno, yo sé. No es diplomada en diseño, ni en arte gráfica, ni artística, pero aunque eres amateur, lo haces con cariño. Sí, yo siempre digo que... Y profesionalidad también, ¿eh? Siempre digo, Nino, que es más con cariño que con saber. Exactamente. Y ahí está. Y las nuevas tecnologías, los nuevos programas informáticos ayudan bastante. Hombre que se ayuda. Oye, Leo, agradecerte a ti y a Pepa que hayan estado aquí, y bueno, en este caso, pues, transmitir a todos los vecinos del barrio de Melenara, y a toda la gira de Gran Canaria que quieras estar. Podés estar aquí, si quieres. Sí, la verdad que los que tenemos que agradecer somos nosotros, a ti, Nino, y a esta casa que siempre nos abre las puertas, pues, a difundir nuestra historia y nuestra canariedad. Y en ese sentido, pues, nosotros, el colectivo vecinal de Meclasa, quieren invitar a todos los teldenses y a todos los que oigan este mensaje. Así quieren disfrutar de una noche mágica, una noche sobrenatural, una noche diferente, pues, que acudan, pues, a la playa de Melenara. Comenzamos desde el paseo de Salinetas a la 10 de la noche, y venimos terminando sobre las 12, 12 y media, pues, en el Muelle de Melenara, con el tradicional, pues, bañito en el mar. Muy bien. Muchas gracias, Leo, por estar aquí. A ti. A ti también. Gracias. Y, nada, todos los que van invitados a pasar, pues, esta Víspera de San Juan también, en la playa de Melenara, que aparte de los actos que están organizados institucionalmente por las fiestas de la asociación de Telde, de San Juan Bautista, pues, contamos con esta aportación que nos brindan los vecinos de Melenara, y, en concreto, la asociación de vecinos Meclasa. Gracias, Leo. Gracias. Nosotros nos despedimos de estos dos compañeros, y lo hacemos con un aire folclórico de la isla de Fuertuventura, la barbina majorera, que nos interpreta, precisamente, el taller de folclore de la asociación de vecinos Meclasa de Melenara. La Biblia de San Juan 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 La Biblia de San Juan